Música Pero hermano yo soy Resurrecto que decías Hermano tu acre es tu superdías Mira tu perdías Yo res... Yo soy tu mesías Hermano sabes aquí me completas ya la base Tengo el estilo siempre en compases Yo si te mato con la frasa Rata resucitaste Y te convertiste en raposa Diga El 3, 2, freestyle pop Sabes como en esto yo lo hago y envidia Sabes como lo hago y te dejo en punto Momento suicida Como lo hago y no es envidia Voy a hacer Resurrección por él La justicia divina Porque sabes como yo vengo cantando No puedes conmigo hermano Sabes vengo improvisando Claro Y esto si que es demasiado bruto Es que no hay en el país Es que hasta los jueces son corruptos Ahora los jueces son corruptos Te lo digo y que va a pasar Pero aquí no vas a sobrevivir Los jueces son corruptos porque no te pueden sobrevivir Porque hermano te lo digo tú perdiste Tengo el encaje hermano encajaste Y yo vengo Y yo vengo Arre Este video va a salir por Youtube Que no encaje Y tú lo cagas en ninguna Cris Sabes como te lo digo en esto My brother te vengo a derrotar En esta competición claro Mira como en esto yo lo hago chaval Porque sabes que ahora mismo yo lo voy a destrozar Y esto viene ya acá Nesto se tremeta Te voy a matar Y no vas a vivir como en Dragon Ball Z Tiempo Fuerte ese aplauso gente Fue, 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 fue